Y ya estaba para ti chiquitita Y con puro sentimiento mi sala clara en musical Si yo fuera tu amor Yo te daría mi cuerpo Yo te daría mis caricias No sobraría el tiempo Si pudiera lograr Entrar en tu pensamiento Para que sepas que es cierto Todo lo que traigo adentro Y esta ternura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera tu amor No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Oh, 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 oh Música Si yo fuera tu amor, yo te daría mi cuerpo Yo te daría mis caricias, no sobraría el tiempo Si pudiera lograr, entrar en tu pensamiento Para poder ser tu preso, junto con todos tus besos Y esta ternura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera tu amor, no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Amor 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 Gracias por ver el video.